Bueno, pues vamos a poner unos temas sabrosos, unos temas ricos hoy en esta super ocasión. Tema dedicado para producciones, producciones La Flaky, sí señor. Hoy, en esta super ocasión, los temas nuevos, los temas de estreno. Hoy, tema nuevo, mañana, mañana, disco pirata. Vamos a bailar este tema sabroso, damitas y caballeros, sí señor. Vamos a bailar el tema rico que nos dice, se llama y se dilula, la cumbia, la cumbia de Medierra, del grupo Los Chubetones. Tema 2021, lo nuevo de lo nuevo, hoy. Vamos a bailar las piernas sabrosas. Hoy dice, tambones, tambones, tambones y guacharacas, sí señor. Oye, que temazo, que temazo, bronxen la flaky, sí señor, toda la gente que nos acompaña hoy. Public Alvin TV, zona supercola, pal famoso Naya, la pantera rosa, bailicusa. Sasa, sasa, sasa. Sí señor, producción es free, toda la gente que nos acompaña hoy, pa' el famoso DJ Inducto. Sí señor, mañana, el punto de las seis. Mañana, el punto de las seis, sintonizanos en tu radio, en la 101.13 FM. Sí señor, en cinco radio, se presenta el sonido que está de moda, sonido Power Party. Sí señor, baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza. La cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verdad. Para Ulises Gómez, que ya nos sintoniza, sí señor. Oye, la música sabrosa, producción es la flaky, la publicidad que traspasa fronteras. Sí señor, hasta Cholulina la veña, oye, qué sabor. La música sabrosa, la música que baila y goza, con la voz de la transformación. Sí señor, oye, no sabroso. Dice, del cielo cayó un meteorito, todos los fuimos a ver. Era sonido Black Power, con todo el poder. El creador de las cumbias poderosas, tenía que ser. Sí señor, para mi chamaco, organización tres puntos, lo malita, toda la esquina del sabor, baila y goza. Oye, los atrosos, la música valiosa, producción es la flaky. ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Lo nuevo es lo nuevo! Oye, la música sabrosa, la música sabrosa, sí señor. Producción es París, toda la familia de Rosa, la famosa Shuzu, la chica corazón de piedra. La famosa Pepona y los perros del mal, toda la gran familia mexicana, sí señor. Disípulos de la novena, gente de la Roma, todos los moquiquis. Toda la banda de los nectra, poquito Romero Vargas. Tocayo 1 y 2, dámata, loco 1 y 2. A goza y se va, más y caballeros, el tema sabroso de producciones. Producciones, la flaky, sí señor.